La Navidad está a la vuelta de la esquina y al mismo tiempo que buscamos los regalos para los pequeños de la casa, también debemos tener las recetas más deliciosas para ingreír a la familia. Cuando llegan las 12, no necesariamente tiene que conformarse con comer pavo y panetón. Este año puede innovar y probar nuevos sabores o insumos fuera de lo tradicional. Oriental, andina, de la selva y gourmet, conozca con nosotros las propuestas de cenas navideñas que podemos implementar en nuestra mesa para gozar de una noche buena. El aroma del chancho al palo, cecina y pollo al cilindro nos trasladó hasta el kilómetro 88 de la Panamericana Sur. En este lugar, el pavo queda de lado para darle paso a los platos que conquistan el sur chico y todo el interior del país. La Navidad aquí tiene sabor peruanísimo, pero también de antaño. Estamos rescatando los sabores tradicionales de antaño y no solamente los sabores, sino también los procesos de cómo los cocinamos. Es por eso que le llamamos nuestra comida artesanal, andina, ancestral. Un ejemplo claro es este horno de barro, en donde se preparan unos deliciosos panes que pueden reemplazar sin ningún problema al panetón. Tengo los rellenos, lo que son jamón y queso, queso y aceituna. También tengo lo que es cabano, sí, y una receta. ¿Cabano? Sí, el picante único. Es exquisito. El hornito es muy rico. Con sensualidad. Es único, exquisito. Se lo recomiendo. La masa sencilla, pero deliciosa. Ingresa al horno con leña en su interior. ¿Cuánto tiempo se demora ya el pancito que está? Para que no me quiera, son unos minutos de lo mucho. ¿Un minutito, se toque? Exacto, son muy rápidos y la temperatura puede llegar hasta 300 grados. Y en un 2x3 salen estas maravillas con un olor que de inmediato nos hace agua a la boca. Por ejemplo, este es de queso, queso paria. Mira el quesito derretidito, qué buenazo esto, calientito. Sí, mire, lo podrías probar, que está medio tibio. Quema, quema. Oye, ¿y todo el pan tiene sabor al queso? Sí, totalmente, la alimentación es lo que hace eso. Penetra todo el sabor. Estos son suaves. Es la diferencia que acá hacemos en Mirazur, es el pan serrano. No tiene ningún relleno, pero muy exquisito. Con un chicharrón, totalmente delicioso. Como plato de fondo tenemos más de una opción. El cilindro recibe generosas presas de chancho, pero también de pollo marinado con diversas especias que le dan un sabor pachamánquero. Paico, chincho, guacatay, quión y ají limón. Esto ya huele, ya. Sí, huele ya. ¿Cuánto va? 45 minutos a una hora, todo dependiendo del fuego. Brasa, brasa. Y nada de aceite, nada de aceite. Nada de aceite, es mucho más saludable que el pollo a la brasa, porque toda la grasa destila. La espera vale la pena. Con solo un bocado quedamos gratamente sorprendidos. ¡Qué rico! Con todo el sabor de la pachamanga tradicional. La guarnición ideal para esta prensa es el capchi ayacuchano. El capchi es el queso bataneado, o sea, molido al batán, ¿no? Con un poco de chincho también, ¿no? Y un poco de rocoto, ¿me entiendes? Y esto es delicioso realmente, que acompaña muy bien este pollito pachamanquero bebé. El pollito al romero no se queda atrás. Este tipo de cocción lo deja jugoso en cada porción. Esto es pechuga y esto es súper jugoso. Nada que las pechugas... No, ese es un mito, ese es un mito de que la pechuga es seca, solamente dame la pierna. No, esta pechuga es extremadamente jugosa. Este pollo se acompaña con papitas nativas y una ensalada coronada con un exquisito encurtido de hoyuco. ¿Y esto cómo se hace? Ya, el proceso es realmente muy sencillo, ¿no? El vinagre, el hoyuco, tienes el... Descansa, el vegetal... Tal cual, y es más, tienes rabanito también. Tienes rabanito. Está buenazo, está riquísimo, mira. Exacto. Ahí está. Pero si lo suyo es el cerdo, tiene que probar esta panceta sazonada con un ingrediente bastante particular. El secreto de la casa es sal y ceniza. ¿Sal y ceniza? Y ceniza. La ceniza le aporta un toque especial. ¿Lo maridan así? Solamente un poco. El rey de la mesa es el tradicional chancho al palo, que se sazona con cerveza negra y sal. Esto le va a dar el toque crocante y el color ideal, como te digo, de chanchito al palo, ¿eh? Y el saborcito. El sabor, exacto, ¿eh? Ya, este es un cerrito de... Ahí también, ahí también. Vamos. Cuando está listo, va acompañado de un plato que reúne lo mejor de las tres regiones naturales del Perú. Tienes costa, sierra y selva mezclada en un plato único y creativo. Takutaku, hoyuquito y encima... La cecina, exacto. La verdad que es delicioso. Me gustaría que lo pruebes, por favor, y tú nos digas si es que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Cómo negarnos ante tal invitación? El platillo estaba sensacional. En este lugar cocinan su propia cecina, garantizando así un sabor único y delicioso. Se lo mezcla con la sal también para que tenga ese gusto que no... Es decir, que no está sin sal, es nada contrario, porque esté un poco con su gusto, ¿no? Ahora se lo haga la candela. Y ahí hacen... Así se hace la cecina. Sí, sí, así se lo hace. La carne lista va a la cocina. Con una buena sazón y sobre todo cariño, los resultados son un deleite para nuestro paladar. Te estamos presentando este arroz chaufa con cecina, ¿no? Y acompañado de unos patacones deliciosos, ¿no? Adicionalmente también tienes un ají de cocona bien delicioso. El clásico, ¿no? El clásico, picadito. Y este de acá, el ají de cocona ya molido, procesado. Después de hacer este recorrido gastronómico de todo el Perú, toca darle pase a la comida internacional. Una hermosa mesa con un pavo doradito, acompañado de arroces y postres, nos anuncia que estamos frente a un banquete digno de un emperador. El ave clásica de la Navidad pasa por un preparado sencillo, pero condimentado con una fusión china-peruana. Además del sillao, el ajo y el aceite, la salsa para bañar el pavo lleva un ají seco chino y otros insumos orientales. Tenemos lo que es canela china entera. A ver, la canela china entera, porque la ven a veces en polvito, pero esta es entera. Es entera. Ahí lo se hace hervir con un poco de sillao y bota de sabor. Después se esparce la mezcla por todo el animal hasta que esté completamente cubierto. Y así va al horno para que horas después quede perfecto en el centro de la mesa. Para un toque fresco, pero también picante, podemos incluir una ensalada con estas algas, cuyo sabor lo sorprenderá. Un poco de culantro, jilimo, sal, pimienta, un poco de vinagre, aceite de concolí, se mezcla todo y como aquí lo tienen. A ver, vamos a probar, ya. Tiene un poco de picantito, es delicioso. Está rico, fresquito. Claro, para la gente que es light, este tipo de algas marinas es muy bueno. Si aún no lo convence esta entrada, puede optar por las tradicionales, como la Waldorf, que lleva piña, manzana, uva, pecanas, papa y mayonesa. Este es un poco dulce, ¿no? Como el pavo es un poco saladito, ¿no? Para como acentuar al pavo. Combinación buena. El pavito no pasa solito, así que un buen arroz será el complemento ideal. El clásico es el árabe y para darle un toque especial, lleva gaseosa. ¿Ese de Coca-Cola le da soborcito? Sí, le da el toque ese oscurito del arroz, ¿no? Y el sabor también. ¿Y yao? No, 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 es gaseosa Coca-Cola. Para culminar la experiencia gastronómica, nada mejor que un postre. Puede elegir entre gelatinas multicolor, brownies con forma de arbolitos navideños o este riquísimo mousse. Aquí tenemos, bueno, un mousse de champán, ¿no? Para brindar, pero ahí para... Un postrecito, sí, como hay un postre ya, un mousse de champán. Esta imponente mesa presenta platos con los más finos ingredientes que harán de su cena una experiencia de sensaciones gustativas. Es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Esta noche buena, una cena de cinco tiempos, lo cual vamos a tratar de experimentar, hacer experiencias. No la clásica comida tradicional navideña, el pavo, pero vamos a trabajar el pavo, el cerdo. El abreboca es una almeja con sabores típicos de la costa. El abreboca es una almeja con sabores típicos de la costa. Con pequeños brotes y bellas flores. Incluyendo flores comestibles, que lo hace un jardín, que al momento de impresión, pues, te desencaja un poco y vas probando y vas mezclando. Y con esta yemita de huevo, ¿no? Que lo va a hacer mucho más agradable que nos va a ayudar de sales. Para seguir sorprendiendo al comensal, el entremez de sandía y toroja es espectacular. No solo en sabor, sino también en presentación. Llega el plato a la mesa, ¿no? Y nuestros meseros van a venir y van a agregar este jugo al cedro, ¿no? Que ya hace una mayor experiencia, ¿no? En olor, en visión. Y al momento esto es un marshmallow que tenemos, que lo hacemos acá de la casa. Una cena tan exclusiva, solo podía tener como postre un lingote, pero no precisamente de oro. Es un lingote, es un lingote navideño de chocolate. Como ves, tenemos marshmallows de maracuyá, tenemos el helado de zanahoria con menta. Y por encima una mousse de chocolate y frutos del bosque, que es lo que nos va a terminar esta satisfacción. Un brindis con champán es el final perfecto para una cena de lujo. Si aún no sabe cómo sorprender a su familia en esta noche buena, considere alguna de estas opciones que definitivamente le dejarán el estómago lleno y también el corazón contento.